Hola, hola. El día de hoy vamos para la tienda de IKEA. Hoy nos toca nuestra cita en el restaurante. Les queremos compartir, bueno, les voy a compartir qué tal están los platillos y los precios. Vamos en camino en un momento. Les comparto toda esta información. Aquí vamos llegando al restaurante. En las pantallas te indican los platillos y sus precios. La verdad es que está muy bien la variedad de platillos. Vamos a probarlos a ver qué tal están. Aquí en esta área están los postres y algunas bebidas. Tú los puedes tomar, abres la ventanita y tomas tu postre y tu bebida. En esta parte tú ya pides tu platillo, lo que quieres. Aquí te lo sirven y te lo entregan. Aquí puedes ver con qué te están preparando cada uno de tus platillos. Esta es la lista del menú. Aquí vienen los precios y todo lo que tienen de comida. Yo creo que los precios son muy accesibles. Pues ya estamos aquí en el restaurante de IKEA. Yo me pedí unas enchiladas rojas acompañadas de quesito y crema. Muy ricas se ven. Vamos a ver si es cierto que están ricas. Unas albóndigas vegetarianas, lo que es la especialidad de la casa. Un pan de ajo. A ver qué tal está. Un pastel de chocolate con almendra me parece. Dicen que está muy equilibrado lo que es lo dulce. Una sopa de tortilla. Yo creo que se ve muy rica. Esperemos que así está como se vea. Y lo que son las albóndigas. Veganas. Unos chilaquiles verdes. Y para tomar, lo que fue una soda. Y una bebida sueca de pera. Vamos a ver qué tal está esta bebida. Pues vamos a empezar a probar. Y yo espero que estén tan ricos como se ven. Los precios están muy, muy accesibles. Ya les dejaría la toma de los precios. Para que vean ustedes y se animen a ver. Bueno, pues les quiero comentar mi resumen de la comida. Los precios están accesibles. En lo que son las albóndigas que son tradicionales de aquí de IKEA. Están entre $39 y $49 pesos. Los chilaquiles están en $15 pesos. Pero la verdad es que no están muy buenos. Están pues bastante fríos. La tortilla o lo que son los totopos están muy, muy duros. A esos sí les pongo un 5 de calificación. Las enchiladas rojas que yo me pedí. Esas sí me encantaron. Esas estaban como en $39 pesos. Muy ricos. Lo que me falta, ahora sí que probar, es mi rebanada de pastel. Pero ya, ya me llené. La verdad es que más o menos la comida. Creo que están mejor las enchiladas y las albóndigas. Los chilaquiles no se los recomiendo. Y después de tu comida puedes pasar a esta heladería sueca. Y comprarte desde un helado o un rico café. Aquí puedes encontrar productos congelados. Como lo que es fruta. O las albóndigas para llevar a casa. También hay jarabes. Bebidas. Hay un área de chocolates. También una de pan. Y también hay café. Hay cosas muy ricas, interesantes. Y los precios bien accesibles. Así. No. Por donde albóndigas para darle un belabóndigas y transporte el agua. WoofAll right. ¡Gracias! y esto fue todo por el vídeo del día de hoy espero te haya gustado el recorrido por el área de comida si te gustó házmelo saber en los comentarios no olvides dejarme una manita arriba si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y si te gustó el vídeo por favor compártelo esto es todo les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y nos vemos en un siguiente vídeo bye y